Una vez más nos tenemos que visibilizar. Hoy es una jornada federal donde tiene un tono distinto porque la idea es visibilizar lo mal que está el sector dado que las políticas siguen siendo desacertadas. Hay que aclarar que en el marco de esta protesta se está viendo que la idea es que todo el arco político tome conciencia de lo mal que está el sector a raíz de la falta de insumos que estamos teniendo para producir, llámese fertilizantes, el combustible que ya está en cualquier estación del interior que vamos, no tenemos el combustible y el combustible del agro tiene la connotación que vale 30 o 40 pesos más. Pero bueno, a ver, en definitiva el día de hoy es una jornada federal de concientización donde es el pedido de los productores a todo el arco político realmente de los productores y de esta reunión que se hizo el día 29 de toda la cadena productiva y de ahí salió esta medida de fuerza donde hoy no va a haber comercialización ni de granos ni de carne, de ganado. Si bien vamos a ver que hay camiones en los puertos pero bueno, es normal el funcionamiento como así también dentro de los campos el tambo no para, la producción no va a parar. Y referido a los lugares de la visibilización de la protesta como los más emblemáticos es Waliwaiju, donde está la mesa de enlace nacional y después tenemos en Amstron una gran participación de gente en el norte de Santa Fe en la zona de Reconquista, en Rafaela también. Así que bueno, esperemos que dé su fruto, sirva para algo pero en realidad es visibilizar lo mal que estamos. Roberto, mencionaste retenciones que es un tema que vienen pidiendo gritos que haya una disminución. Mencionaste situación del combustible que también se ha expresado mucho a nivel nacional de que el sector no siempre conseguía lo que se necesitaba o se le dificultaba mucho, pagaba un sobreprecio. Y mencionaste el tema de insumos. ¿No hay insumos que necesita el hombre, el productor para realizar tareas fungicidas o no hay precios y se está sobrevendiendo? Bueno, al haber faltante de dólares y también hay que leer el mensaje que dio no me acuerdo cuál de los ministerios pero a raíz de la faltante de dólares intentaron dar algunas señales de que si realmente no había dólares iban a tener, a sufrir algunas consecuencias a las importaciones, están reviéndose ahora pero en ese marco el importador toma los recaudos y automáticamente dice no puedo venderte porque no tengo precio no puedo estoquearme lo mismo le pasa al importador de cubiertas como está cerrada la importación porque no hay dólares la cubierta acá se hace un remate porque viene un productor y viene una cubierta de un tractor una cosechadora y no hay y lo malo que siempre ocurrió cuando intervinieron en el mercado y el desdoblamiento cambiario es que se genera una incertidumbre y fíjate que termina pasando lo de siempre las cubiertas vos vas a Paraguay y Brasil y son más baratas que acá y como y después te digo la otra si querés te da en cuanto a los alimentos y yendo al caso puntual de las retenciones este año nosotros la Argentina cumplió 20 años con los derechos de exportación de los países de alrededor productores de materias primas y que exportan como nosotros producen soja, trigo, maíz los 3 países o 4 países que son Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia no tienen retenciones no tienen desdoblamiento cambiario no duplicaron la pobreza como lo duplicó Argentina y la inflación no llega al 10% entonces que me expliquen para qué sirvieron las retenciones yo no lo entiendo hago un análisis muy básico de un productor rural de la zona entonces y ya se terminó el cuento o el relato de que las retenciones vienen a emprolijar bueno, las distorsiones que ocurren cuando los precios internacionales no, que le expliquen a la gente todo el arco político que han hecho con todo el dinero de estos 20 años porque duplicamos la pobreza somos una vergüenza como administradores y los países vecinos realmente se nos ríen porque no lo pueden entender y nosotros un productor de acá trabaja con un costo totalmente distinto y realmente tiene que hacer malabares a ver y eso repercute en toda la población de la zona pero bueno da más para una charla de economía que otra cosa y no estamos para eso pero son los enojos que hay que visibilizar en esta fecha de parte del sector todo el arco político lo sabe y ya no saben dónde escudarse y realmente hoy Argentina está en una situación muy compleja no creo que se resuelva en corto plazo y con un par de medidas creo que necesita medidas de fondo y realmente que haya un acuerdo político entre todos los sectores políticos porque realmente es lo que hace falta todo el mundo y no 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 Chao .